Un cordial saludo para todos los televidentes de los canales CNC. Desde Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con los titulares de los periódicos más importantes del país. Para el día 20 de febrero del año 2020, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Incautados cerca de 200 millones de pesos en reflectores de contrabando originarios de Asia. En el puesto de control ubicado en la vía que del municipio de Buenaventura comunica al municipio de Buga, las autoridades realizaron la verificación de un vehículo tipo camión, el cual transportaba los reflectores con destino a la capital de Colombia, que omitían información en su etiquetado procediendo a su aprehensión. Desde la capital de la República, el tiempo titula Denuncian descuido con caninos usados en vigilancia de Transmilenio. Enfermedades dermatológicas, auditiva y musculoesqueléticas, salud oral deficiente, fueron solo algunos hallazgos que se encontraron en un informe técnico del equipo veterinario y vigilancia y control y del escuadrón anticrueldad del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Los veterinarios señalaron que las instalaciones no tenían una zona segura para el esparcimiento de los animales. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. EPA Colombia sin plata para pagar por daños que realizó durante el paro. El abogado de la influencer aseguró que esta no tiene los recursos económicos para indemnizar a la ciudad por los cerca de 1.200 millones de pesos que sus daños le costaron al erario. Se espera que el próximo 13 de marzo la jueza del caso decida si acepta el reconocimiento de la responsabilidad por parte barrera. De ser así, ese mismo día se dictaría sentencia en contra de la joven Instagramer. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Intenso calor tiene el nivel de los ríos de Cali por la mitad de lo habitual. A pesar del intenso verano que vive en la región, lo que ha afectado los caudales de los ríos Meléndez, Cali y Cauca, los cuales están en un déficit del 50%, Cali y el Valle no están en peligro por abastecimiento de agua, así lo afirman las autoridades ambientales. Sin embargo, hacen un llamado a hacer uso racional del preciado líquido. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Cartageneros comprometidos con el plan de desarrollo. Definir cuáles deben ser las prioridades para Cartagena durante los próximos cuatro años requiere un arduo trabajo. Es precisamente por esto que desde el pasado 13 de febrero, la Alcaldía de Cartagena abrió mesas de trabajo para que los ciudadanos presenten sus propuestas y así construir en conjunto el Plan de Desarrollo 2020-2023. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Madre e hija convivían con 40 gatos y 22 perros en vivienda intervenida en el norte. De acuerdo con las personas que ingresaron al sitio, la casa estaba llena de excremento y vómito de animales, ropa e innumerables cajas llenas de objetos deteriorados. Aunque las mujeres que viven en la residencia recibieron a las autoridades con piedras y agua, la policía logró entrar a la vivienda y trasladar a madre e hija a un centro asistencial para que fueran revisadas por un médico. Desde Santa Marta el diario El Informador titula Comenzaron los gritos de ayuda por falta de agua. No es la primera vez que la comunidad toma esta medida como protesta, pues cada vez que llega la temporada de sequía en la ciudad, tienen que padecer las verdes y las maduras por el desabastecimiento de agua que hoy vive toda la ciudad, que según ellos ya llevan casi dos meses que no les llega en las tuberías. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Niños indígenas con problemas de salud serán trasladados a Montería. Los niños hacen parte del grupo de 50 indígenas entre niños, jóvenes y adultos, llegaron con enfermedades al centro asistencial de este municipio luego de que las autoridades locales y departamentales coordinaran una brigada de salud realizada con anterioridad en la que se identificaron los casos que necesitan de valoración especializada. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Prendidas las alertas en Marinilla por escasez de agua El alcalde José Gildardo Hurtado aseguró que aunque hay disminución en el caudal que surte el acueducto municipal, aún no se han tomado medidas de racionamiento en la zona urbana. Sin embargo, esto sí está ocurriendo en horas de la noche en zonas rurales, en donde nueve de los diez acueductos veredales presentan niveles de desabastecimiento, explicó. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lotum. Río Consota con menos aguas negras Entró en funcionamiento el denominado túnel trasvase a través del cual se llevarán las aguas residuales del río Consota hasta Lotum, logrando de esta manera el saneamiento del primero de los afluentes mencionados. Son cerca de 1.300 metros lineales de tubería, de los cuales 600 metros están en un túnel a 70 metros bajo tierra en el sector de Carulla, en Cerritos. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó Siete Días. 2.785 millones para infraestructura en el Chocó, provenientes de los recursos del Fondo de Subsidios de la Sobretasa a la Gasolina. Estos recursos fueron aprobados para la vigencia 2020, de acuerdo a la liquidación del presupuesto nacional. La noticia se dio a conocer luego de participar como delegado del gobernador en la reunión convocada por el Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Esta fue toda la información desde Cali. Les informó Ana Milestrella Oliva. Sigan en la programación habitual en CNC, el canal de Nuestra Gente. Con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección.